¡Hola! Bueno, soy Beatriz y vamos de nuevo a bailar, ¿no? ¿Sí? ¡Venga! ¡Empezamos! Veinte minutos de baile. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.